Maracogay del Palomo Moreno, próximamente de Ramos. ¡Cállese una noche! ¿Qué me cuidas, amigo? Yo no puedo cuidar. Ni que fuera perro, yo me cuido solo. No, no, es que yo he estudié de atría porque yo estoy para el servicio del pueblo. ¿Sí? ¿Y qué dijo que yo soy del pueblo, papá? ¿Ya soy fifí? ¿Qué no me estás viendo, chingados? Quiero, este, sacarse una duda a una persona que nos escribe, que se llama Sensible, así firma, y me dice, don Rogelio, ¿quién es la señora de Morado que está a su lado? No, no, soy la señora, soy señorita. No es Leti Benavides, no es Leti Benavides. ¡Cállate! No soy Ceci Casanova tampoco, no. Soy Maracogay. Un saludo, y así me llamo. Maracogay del Palomo Moreno, próximamente de Ramos. ¡Ay, no escucho! De la camisería, señor, vaya a pensar que por usted. Oh, sí oí que próximamente de Ramos, está loco el cabrón. Yo digo que usted de ahí es para que regrese la felicidad. Yo lo puedo cuidar. ¡Cállese una noche! ¿Qué me cuidas, amigo? Yo lo puedo cuidar. Ni que fuera perro, yo me cuido solo. No, no, es que yo estudié en geriatría, entonces yo lo puedo cuidar. ¿Y por qué no cuidas a tu mamá? O a tu abuela, o a tu papá. ¿Por qué? Yo lo necesito. Porque yo estoy para el servicio del pueblo. Sí, pero ¿y quién te dijo que yo soy del pueblo? Papá, yo soy Fifi. ¿Qué no me estás viendo, chingados? Sí, es Fifi. ¿Es Fifi? ¿Más bien es mi bebé, chingados? Se siente con madre. Mi olito fiu-fiu. Es mi bebé fiu-fiu. Se siente con madre estar de este lado. Los chingados están buenos de aquel lado. Un saludo para una amiga que viene de Tijuana. Y caminando, a mi madre. Caminando, Carlita, de Tijuana. Caminando, caminando. No me diga nada. Carla Verónica Gutiérrez. Saludos a tu papá, por favor. Te paso su papá. Tu mamá, gracias. Señorón, hermano del alma. No los conoces, cabrón. Bueno, no sé si es un señorón y un hermano del alma, no sé. Carla, Carlita le dije, no, Carina. Carlit, Carla. ¿Está bien, Carla? Yo le dije Carlit, Carla Verónica. Vamos a registrar aquí como Carina de Tijuana. No, Carlita. Ahorita te ponemos otro nombre. Carlita siempre. Ay, Dios de mi vida. Carlita de Tijuana. Oye, quiero que sepan que no están ustedes para saberlo, pero la señora Carla que vive en Tijuana viene a visitar a su hijo que vive aquí en Monterrey, que el chavo ese que está allá es campeón nacional de tiro con arco. Un aplauso. Un aplauso. ¡Ay, qué malo! A este muchacho que aparte lo seleccionaron en Estados Unidos. No nomás aquí, cabrón. Mira, ahí te voy un beso, ahí te voy un beso. Perro, en la mera puya. No, 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 no. Aquí está su mamá, hombre. No, no, y me sigue gustando más a mucha gente. Aparte tiene una buena puntería. Oye, hay que pase para entrevistarlo, hay que cagar el palo tantito. Porque eso tiene su chiste, señor, la puntería. Claro, claro. Una vez yo, bueno, es que en todo se ocupa puntería. Hasta para echar patas se ocupa puntería, maestro. Sí, ya. En serio, la otra vez yo me metí con una pinche gordón, gordón tota. Pundillonzona. ¿Y luego? No, y a las gorditas les da como que pena. Apaga los pinches focos. Así, miren, ve, y ahí está el picadillo. Apaga los pinches focos. Él me tiene apagando los focos. Pa, pa, pa. Bien gorditas. Oye, no encontraba yo el pinche bújero. ¿Y luego? Le dije, oye, ¿sabes qué? Échate un pedo para orientarme. Se ocupa tino, señor, como el que tiene mi compadre. Si yo fuera campeón de ese pedo, te voy a dar la tina.